Y bueno, siempre que hablamos de la división, de peso ligero, hay muchísimos nombres ahorita. Claro, Teofimo López, Brian García, Devin Haney, Gervonta Davis, Fortuna, Linares, Lomachenko. Muchísimos nombres. ¿Cuál nombre prefieres? Pues de los que me mencionaste, cualquier nombre es bueno. Sabemos que ya traen bastantes peleas, ya son bastante reconocidos a nivel mundial, pero por la clasificación en donde me encuentro, pues creo que Teofimo López. Teofimo. ¿Cómo te imaginas una pelea contra Teofimo López? Explosiva, muy explosiva, porque sé y muy bien todo el mundo, los medios que están dentro del boxeo, sabemos que Teofimo también es agresivo, pega duro y pues de respeto ante todo cualquier peleador es de respeto, pero pues sin ningún temor de pelearle. Aparte de ti, ¿crees que Teofimo López es el mejor en la 135 de los nombres que te mencioné o cualquier otro? Posiblemente puede estar también este Gervonta Davis. So ya, este Teofimo López y Gervonta Davis ahí por ahí, en los mejores de esa división. Sí, sí, claro. Ok, muy bien. Bueno, te digo, muchísimas oportunidades en esta división. Esperamos escuchar muy pronto que tengas pelea. Queremos verte de nuevo en el cuadrilátero. Ya te digo, esa última victoria fue espectacular y nos dejaste queriendo ver más muy próximamente. No, claro que sí. Yo en cuanto sepa algo, se los haré, se los haré saber. Igual ya sea el día que sea que me avisen, yo aventaré un comunicado para, para que ustedes sepan y estén al tanto en dónde, con quién y cuándo será la próxima pelea y por qué será. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Por último, un mensaje para toda la afición, para todos los latinos, los mexicanos que te apoyan. No, pues nada más agradecerles que, que están al pendiente de, de, de mi carrera a ustedes por, por brindarme el espacio, la atención y pues que no se olviden de que un mexicano, un 135 va haciendo ruido y es Isaac, el Pitbull Cruz y, y vamos a seguir dándoles más, más espectáculo porque ustedes se merecen más. Así es. Muchas gracias. Así es. Isaac, gracias a ti. Gracias a ti. Cuídate y ojalá nos vemos pronto. Muy amable. Gracias. Que estés bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.